Vamos a ver que tenemos para este año 4 El cosmódromo como destino disponible y explorable El asalto del cosmódromo en la voluntad de Crota Y también regresa Hawkmoon al conde luna Y casualmente lo tengo todo Así que hey, es hora de filtrar algo de gameplay de año 4 Ya llevo un rato y es en plan, no sé por qué busca porque es... Tío, no hace fa... Ahí estamos, supongo que he entrado solo Oh, sí, espera, tengo que quitar esto Los exploradores de la vanguardia indican que ha resucitado ¿Resucitado? Debe de ser una nueva moda Eris, te diría que no bromes Por eso no está aquí No sabemos qué puede ocurrir Destruye a Omnigul y a cualquier amenaza de encuentros Voy como a tratar de destacar los audios, escuchar bien el diálogo para recordarlo y tal con vosotros Es decir, el asalto voluntad de Crota que estará disponible este año 4 con el regreso del cosmódromo Vale, bueno, a partir de aquí supongo que ya lo escucharemos tal y como podamos Si si no con los subtítulos, pero... Asalto voluntad de Crota disponible este año 4 a partir del 10 de noviembre con el regreso del cosmódromo Más allá de eso, la temporada 13 regresará a saber caído y guardia de los demonios Pero hey, también usamos halcón de luna que regresará este año 4 Así que sí, esto es lo más parecido a jugar año 4 antes de que llegue año 4 No sé qué título le habré puesto a este título O sea, había pensado en jugando año 4 antes que nadie Solo por la gracia Supongo que ya os lo esperabais, ¿no? En fin, vamos a pasarlo bien recordado ¡Oh, Dios! Esto me acaba de recordar a los primeros asaltos de ocaso jugando solo que hice Me ha traído tantas memorias solo cruzar esta carretera Asaltos de ocaso jugando solo Para los que no lo sepáis, lo hacía en el año 1 de Destiny 1 Y creo que también regresé durante un tiempo Pero es que después del año 1 Quitaron el modificador que te devolvía Orbita al morir Y ya no era tan... No tenía tanta gracia porque no era tan difícil Pero... Dios, cuántos recuerdos, en verdad Así que sí, nostalgia Y para los que nunca lo hayáis jugado, vais a ver cómo es el asalto Es probable que varía, aunque dudo que varíe tanto Una vez se ha lanzado este... Bueno, regrese este 10 de noviembre Una gran pregunta Que igual os estáis haciendo al igual que yo es ¿Cómo regresarán los asaltos? Es decir, ¿regresarán con la versión Shiba? Yo supongo que sí Porque, a ver, en términos de historias Y la línea temporal de Destiny Como mínimo lo último que ocurrió Fue lo de la Shiba Así que personalmente Supongo que lo de la Shiba es algo Incluso que podemos esperar, ¿vale? Que los asaltos tengan algo que ver con la Shiba Es difícil también pensar que regresen los simbiontes A que los hagan regresar Solo con el Cosmódromo porque regresa Así que ya veremos la forma en la que regresan exactamente Pero algo que os quiero comentar De palabras de Bungie Respecto a este tema de cambiar Contenido del que regresa Es que nos preguntaron Si nos gustaría ver, por ejemplo Una incursión de la Cámara de Cristal Tal y como era cuando fue lanzada O si nos gustaría que trajese cambios Como los del Universo de Destiny 2 Poniendo, por ejemplo Y estas son palabras de Bungie A los campeones Es decir, meter a campeones En la incursión de Cámara de Cristal Lo mismo podrían pensar para los asaltos Meter campeones en asaltos Así que puede que ese sea un cambio Que sí podamos percibir Pero lo que viene a ser Si será la versión de los simbiontes O la versión original No tengo ni idea, la verdad Supongo que sería mejor Para los nuevos jugadores No paro de hacer a este colega mío Eso es por un artefacto Supongo que la mejor forma De hacer regresar a este asalto Teniendo en cuenta que probablemente Lo aprovechen para reintroducir A los nuevos guardianes Con el New Light de año 4 Supongo que lo mejor sería Hacer el original original Para que sea una introducción Más bien hacia la colmena Hacia la colmena Y caídos normales Sino simbiontes Porque sería difícil Explicarle eso A un jugador que recién Ha llegado al juego Así que supongo Que será la versión normal Y bueno, esto lo estoy pensando Con vosotros justo ahora Y creo Que tiene sentido Menos mal que en Destiny 1 Te regenera automáticamente Cuando mato con la nova En Destiny 2 No exactamente No sé si es por una de las ramas O igual con un modificador Se puede hacer, pero En Destiny 2 O sea, en Destiny 1 Me siento seguro haciendo esa vaina ¡Oh, Dios! Que no he recargado Y no se puede trepar en este juego Más me vale recordarlo pronto Porque luego me lío con eso No Vamos a utilizar un poco Hawkmoon Alcón de Luna Que regresa también este año 4 Confirmado por Bungie A través del stream benéfico En el que Alcanzaron un mínimo Que pusieron ellos como meta Para revelar Este tipo de información Y nos revelaron que Hawkmoon Era uno de los exóticos Que regresaría con año 4 En caso de que lo recordéis ¿Vale? Si buscáis Alcón de Muna O Hawkmoon En mi canal Fijo que os aparece Uno de esos vídeos Aunque he hecho otros vídeos Jugando con este arma En crisol En año 1 Dios, tengo miles de vídeos Muchos de año 1 Es la risa Escucharme en aquel entonces Por cierto Podéis morir Ya Es en plan Se me había olvidado Que era exagerado El número de enemigos Que aparece en esta parte Por cierto No tengo grietas Así que déjame Cubrirme un poco mejor Por aquí A ver Hawkmoon Probablemente no sea El mejor arma Para equipar ahora mismo En un asalto Pero hey Como os digo O sea Jugando año 4 Antes que nadie Vale O sea Este es el arma Que voy a ponerme Y otro Otro que estaba pensando En hacer Es obviamente Otro de los Otros asaltos confirmados Que regresarán En el cosmódromo En la temporada 13 Saber Cairo O la guarida De los demonios Que de hecho Aunque ese Me parece que lo hice Hace unos meses En la guarida De los demonios Lo hice hace unos meses Si Aunque hacía tiempo Que no subía vídeos De Destiny 1 Por eso mismo No me callo Bueno por eso Y porque ahora No tengo la consola En mi casa actual Ya lo sabéis Así que tengo que grabar aquí Cuando tengo un chance De coger la consola Pues estoy en plan Dios Como si fuese La primera vez que juego A ver Vosotros vais a morir ¿No creéis Que me voy a olvidar De vosotros? Dios Se me había olvidado Que esta granada Me afecta a mi mismo Tío Oh Dios Que fe Menos mal Que he alcanzado El punto de control ¿No? Me voy a morir Como no sea El punto de control Vale Vale Magia de la edición A Ikora en sus días De crisol O sea Esa frase La verdad O sea No la recordaba Y además Es en plan Ikora en sus días De crisol Es como que Teniendo en cuenta Que ni siquiera Es una vendedora En Destiny 2 Que no la usan Para nada Pobre Ikora Tiene que darle Un trabajo En serio O sea En serio Pero Eso ha sido Un comandazo Ni siquiera He apretado los botones Eso me pasa Por tener los botones Extra Que están bogeados Pero Como voy a ir diciendo Ikora en el crisol Bueno Quería destacar eso Ey Hemos vuelto Magia de la edición Oye Vamos a tomarnos Esto en serio Vale Igual no me pasa Esto tropecientas veces Jugando solo Con un nivel Mucho menor Porque en Destiny 1 También jugaba Solo que Había Pincha alta voz Había tantos niveles En Destiny 1 Que había Muchas más probabilidades De jugar actividades Difíciles Solo que Que ahora Porque por ejemplo Cada misión Tenía distintas dificultades Distintas Creo que hasta 5 Distintas Depende de que actividades Que misiones O sea Destiny 1 Definitivamente Sigue siendo más difícil Que Destiny 2 En Varios aspectos O sea Hay actividades en Destiny 2 Que podemos decir Que son más difíciles Que otras del 1 Obviamente Pero En general Vale Incluso la forma En la que reaccionan Los enemigos For real Los lacayos En Destiny 1 Son extra pesados Os lo digo Si nunca habéis jugado A Destiny 1 Extra pesados Extra Pesados Dios Como le estoy sacando Partido a esto Cuando en verdad Quería lucir Hawkmoon Por cierto Próximo video Con sin tiempo Para explicaciones El arma que te dan Al reservar Beyond Light Vale Y jugaremos Otro de los asaltos De año 4 Así que otro video Jugando año 4 Antes que nadie Dios Que recuerdos En verdad Dios Este asalto En versión Ocaso También había Ocasos En Destiny 1 Es que los casos De Destiny 1 Si que eran Otro tipo De ocasos Vale No solo eran Más difíciles Por lo general Sino que además Solía estar el modificador Que te hacía Regresar a órbita Si morías Y obviamente Nadie quería Regresar a órbita Dios Es de los mejores Modificadores Porque ahí Si te rayas Cuando mueres En plan Dios Mira Si me haces Reiniciarlo todo Vale Pero me voy a órbita Además Es en plan Dios En órbita Te mando a una órbita Para que te replantees La vida Para que pienses Un poco En lo que has hecho Que estás haciendo Con tu vida De verdad Deberías estar Haciendo estos Saltos De ocaso Y de verdad Estás poniéndole peño Estás al 100% Porque si no lo estás Chico Más te vale Dedicarte a otra cosa Oye Creo que voy a empezar A cambiar de armas Pronto O sea No me gusta jugar Con esta pinche nave Y los pinches caballeros Estos Pero Casi que creo que voy a hacer ¿Sabes? Lo bueno de Destiny 1 Es que no se regeneran Los caballeros Cuando se cubren Con el escudo O sea Cuando eso empezó A pasar en Destiny 2 Digo Dios Están chetadísimos Los caballeros En plan En Destiny 1 Se cubren Y ya me parecían En plan Hijos de puta Pero en Destiny 2 Además se regenera En plan Ahora se me había olvidado Eso Pero es en plan Si en Destiny 1 Me gustaban más Los caballeros Por esa razón Eran más Creo que podían Spamear más Lo que vienen a ser Los disparos Que podían molestar Más en ese aspecto Pero Lo que más odio Es que se regeneren En Destiny 2 O vale Oleada de lacayos Oye Puedes sacar La nave De ahí Tío Estoy Ya O sea Me está cabreando Tendré que disparar Las pinches Bolas Liras Esas Que ni siquiera Se destruyen Cuando les disparo Es en plan Fuck you Wey Por cierto Este ordenamiento De halcón de luna Me permite saber Cuando se gasta La bala especial O sea Cuando brilla Además Es cuando ha gastado Una de las tres Balas especiales Que causan más daño O sea Es un Un ornamento Dinámico Por ejemplo En el Halcón de luna Original Parece que No hay señales De que ha gastado La bala Exactamente Lo notas en el daño Básicamente Me parece que Igual en el sonido Pero la vaina Dios Está intentando Poner una grieta A ver Dios Me está rayando Demasiado Lo que es La nave Oh no 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 Esta pinche Vaina El aullador Dios Menos mal Que no me ha alcanzado Vale Calma 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 Aún no hemos muerto Aún no hemos muerto Antes lo hemos solucionado Con la magia De la edición Vale No ha pasado nada Ahí Dios Se ha ido la nave O sea Gracias Señor Ahora vamos a matar a esa desgraciada Y por cierto Si Ahora que recuerdo Que los aulladores Te sacan la vaina Es en plan Vamos a intentar Tener cuidado Por cierto Los pinches caballeros Estos Pigan duro Muérete No 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 Corre 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 Dios Dios No 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 Está detrás Está detrás Ni me voy a girar Uff Hazme caso Eso pega muy duro En Destiny 1 O sea más No te la juegas No te la juegas Si ya conoces Como funciona esta cosa No te la juegas Con los aulladores En Destiny 1 En Destiny 2 aún Todas las razones Por las que Destiny 1 Es más chungo En general En plan No te la juegas Con los aulladores Eso Y sabes Algo que si que se me Que me es difícil En Destiny Es ser paciente Vale o sea Soy paciente la verdad Bastante paciente Sabes Pero hay momentos En los que Me es difícil Como por ejemplo Cuando estoy grabando Buen directo Porque Ya simplemente por el hecho De que no me callo Quiero darle aún más caña Pero como no me callo No estoy tan concentrado Pero ya 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 Todo Todo sea por recordar Los viejos tiempos En Destiny 1 Probablemente Hablaba aún más Hacenme caso O sea No sé como lo hacían Destiny 1 Con la voz que tenía Además Pero tampoco me callaba O sea Algún día haría un vídeo Checando Mis vídeos antiguos De hace 6 años Yo 6 años Subiendo vídeos De Destiny Vale ¿Sabes qué? Hay mucha colmena Ya Y bueno Hay muchos guardianes Novatos Que estarán encantados De terminar con vosotros Vale O sea Esa es mi mentalidad Esa es mi Moralidad Ahora mismo Por eso los dejo vivir Vive para luchar otro día Espero que no pongan Gugus de la colmena Por ahí Que no hayan esas baenas Uuuh Ese atajo ¿Eh? ¿Habéis visto? Aún tengo esos recuerdos Tiene un atajito Eso Hostal Vale No tengo gusto Este salto ¿Cuánto duraba? Ah vale Sí Ya no queda mucho Ahora cruzamos por aquí Aunque está Ocurriendo Toda la baena Un momento para apreciar La curva del luteo Parcheada hace ya Seis años O cinco Vale Y ahora vamos a por Omnigul La de los gritos Cualquier veterano La conoce como la de los gritos Y Aún no la conocéis Dios Los lagallos explosivos De Destiny 1 También eran más chungos Pero Cuando regrese Este salto en año 4 Pues Ya sabéis a lo que me referiré Con lo de los gritos Y bueno Lo vais a ver ahora Por cierto ¿Puede funcionar? Gracias Vale Vamos a hacernos Los conseguidos Aquí Este gesto Por cierto Era de una de las Fiestas de las almas perdidas Que regresa este 6 de octubre Aunque al saber Cuando subo este vídeo Que conste que está grabado el 29 Pero igual os lo subo Yo que sé El mes que viene O el siguiente ¿Qué hago? No sé muy bien ¿Por qué estoy Speedraneando a todos estos? Voy a ver Si logro Spawnear a Ah No No hay colmena ¡Oh Dios! ¡Dios! ¡Oh no! Si hay colmena ¡Oh Dios! Espera, 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 espera Si mato a uno con la granada Creo que me he regenerado ¡Oh! ¡Para, para, para! No puedo poner grieta ¡Joder! ¡Oh! ¡No! ¡Oh Dios! Creo que tengo que matarlos igual ¡Uh! ¡Qué gracia, eh! Creo que aún así Podemos salvarnos Creo Quiero 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 subir ahí ¡Dios! Que es O sea ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Por los pelos! ¡Si no me hubiese regenerado eso! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué estrés! ¡En serio! Pero oye Espero que estéis disfrutando Este estrés conmigo Seguimos vivos ¿Vale? Y eso solo importa Y al final hemos hecho Que los simbiontes esos Nos sirven un poco Vale Tengo que matar a más gente Tengo que matarlos a ellos también En serio A ver, espera Espero que aunque moran un par con esto Me cuenten ¡Uh! Han muerto casi todos Oye, venga, cuenta ¡Uh! Espera, se están regrupando ahí Perfecto, perfecto, perfecto A ver Voy a probar ahí Creo que tiene que morir el capitán ese Tío, me vas a ir a hacer O sea, me vas a hacer ir ahí, tío ¡Oh! ¿What? ¡Oh! ¿Tú qué haces ahí, campero? No tener grietas Y ser main hechicero O sea, es en plan Tengo que acostumbrarme al hechicero de vestido ¡Uh! ¡Dios! Lo que tenemos ahí abajo Bueno Lo que teníamos ¡Wow! ¿What? ¡Wow! ¿Habéis? ¿He escuchado ese audio? ¡Déjame salir de aquí! ¡Sal, sal, sal! ¡No! 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 ¡La granada! ¡No! Oye, ese audio ¿Sabes? Que se ha bogeado ahí O sea, pura locura Vale, vamos a volver a hacer Magia de la edición Y bueno, no sé si os he dicho como un speed de eso Pero siempre cuando me concentro Cuando estoy callado O sea, eso obviamente juego bien ¿Sabes? O sea, no hay comparación De cuando estoy grabando o en directo A cuando estoy jugando callado Y tranquilo Es en plan Supongo que no hace falta decirlo Es en plan Es eso que dices Claro ¿Sabes? Pero claro Hasta que no lo experimentas por ti mismo No sabes lo que quiere decir Eso Ómnibus Dando los gritos Sí, tíos Vamos a estar en esta sala un buen rato Creo No tengo ¡Oh! Espera, espera Creo que la última vez Creo que la última vez Que jugué en este Me compré un montón de pacientes de munición Claro que sí Más de 100 Si es que me pasé y todo Dije Esta vez no me voy a quedar así ¿Sabes? Si compré exagerado ¡Márchate, Omnibul! Nadie te cree aquí ¡Oh, Dios! ¡Eh! 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 Vale, 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 vale Calma, 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 calma ¡Sí! ¡Oh, vale! Sí, acabo de recordar como una salita Donde me puedo cubrir Pero Es que Dios Es que Dios ¿Cuánto rato va a tener que estar aquí? Creo que vamos a utilizar la magia de la edición una vez más, tío Porque Un lacayo aliado Muy, muy útil Al menos los distraerá un poco Vale Creo que utilizaremos la magia de la edición Y recargaremos munición pesada algunas veces más Porque es en plan ¡Dios! Vale, por fin ha pegado el chillido Clásico chillido Y se pira Y ahora hay que limpiar la sala de pinches caballeros y vainas Así que déjame ir aquí Este By the way Es el lugar secreto El lugar donde no te pueden hacer daño ¡Oh, Dios! Se me había olvidado que No, 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 no Para, 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 para ¡Para! Espero poder estar a salvo así varias veces Porque es que se me había olvidado que en la versión chunga Te ponen esta vaina que no te permite ¡Oh, Dios mío! No No te permite subir ahí arriba Espera ¡Oh, Dios! Creo que había un modo No, 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 no Buah Toca jugar a la vieja usanza Vamos Vale, vamos a hacer un poco de magia de la edición ¿Qué ha hecho esa granada? ¡Uh, menos mal! Pensé que iba a dar rara la calle ¡Fuck, la calle! Yo, me ha robado el sitio de campear ahí arriba Acaba... ¡Oh! Acaba de salir Omnigol, tío Tengo que subir... ¡Eh! ¡Eh! Para Para, Dios ¡Qué pesado! Dios, se me había olvidado lo pesado Es que eran en Destiny 1 Morite, vieja Morite ¡Oh! Voy a tardar la vida Pero bueno, gracias a la magia de la edición ¡Oh! He estado cerca ¡Uh! Morite Vale, pegó el grito Clásico el grito Se piró ¡Uh! ¡Oh, no, no, no! Espera, ¿qué tengo detrás? ¿Qué tengo detrás? Déjame 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 irme Estrés En Destiny 1 Este estrés solo lo sientes en Destiny 1 Y con los sillidos de esta woman Es en plan ¡Oh, Dios! Infinita munición ¡Tú! ¡Quita! ¡Quita de mi sitio! Anda Gracias Déjame ver si subo de una ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha desaparecido eso! Like ¡Uh! Vale Vale, espera Vamos a ver si podemos recargar munición O sea, este es el truco, digamos En plan que Al menos tengo el segundo Para cargar munición Tranquilamente Like God Please Thank you Vale Vale, gracias Oh, Dios Eche de menos también dos lanzacohetes Con más de un Cohete en el cargador O sea, en Destiny 2 existen Pero son exóticos ¿Sabes? No hay legendarios que hagan esto Fuck you Además, este exótico ya no se puede conseguir En Destiny 1 Porque retiraron la aventura de crisol De este arma ¡Oh, no! Ese oro no me lo esperaba No, no, no Get the fuck out Get the fuck out Magia de la edición Esta guama Nos lo juro Morita ¡No! He fallado Ah, no, vale Bueno, le ha dado ¡Uh, Dios! Está por rayarme bastante Con esa nova Pero no, no, no está ¡Uh! No está ¿Qué estás jugando? Alcón de luna Para tu cuerpo Dios, en verdad Pega duro el alcón O sea, si te das Precision Headshots ¡Tú! He dicho Precision Headshots Ponte ahí bien A ver, quiero gastar las buenas balas contigo ¿Quieres poner la cabeza? Mira, gracias Vamos, vamos Tira las buenas Boom Queda otra Ah, se ha pirado ya Ready Alguna alcón de luna Año 4 Antes que nadie GG ¡Uh! Ahí salen los desgraciados De antes Pues ahora ya no me pilláis Desprevenido, chaval Al igual me acerco a esa zona Venid vosotros, amigos O sea ¡Ja! ¡Bum! A granadas te voy a matar Aunque ya hay que esperar a cargarlas Yo, 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 yo Tranquilo Yo, yo, yo Tranquilo Bueno, me aburro Voy a bajar Me la juego Con unos profesionales Oh, la callo ha liado La callo ha liado Lo bueno es que lo van a entretener un rato O sea Los va a entretener un rato Yo, yo, yo Dios, pinches suicidas, eh Pinches suicidas, tío Aunque supongo que ellos nunca fallan en su objetivo ¿Sabes? Saben a lo que van ¿Sabes? En plan Pon, muero y ya está, ¿no? Es en plan Ellos no saben si van a ganar la guerra No saben qué onda Simplemente vas a suicidar ¡Eh, eh, 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 eh ¿Qué hago? O sea, ¿por qué no he llegado a entrar ahí bien? ¿Y por qué estos me han pasado por al lado? Tranquilo, se me olvidaba que corrían así como desgraciados ¡Dios, que no se trepa en Destiny 1! ¡Calma! Creo que la nova se la voy a traer al logro al final, eh Me está rayando ¿Sabes qué? Que sí, tío A despejar la zona, se ha dicho ¡Bum! ¿Vale? Y... ¡Oh, Dios! Aparece el segundo Fuck you también A ver, igual tratamos un poco más con este ¡Oh, no, no, no! Dios, el explosivo ese Pinches suicidas No os suicidéis En serio No merece la pena Mucho amor Mucha fuerza Mucho ánimo ¡Ah, vale! Bueno, pues si te vas a quedar ahí Tranquilo ¡Ah, te tengo que matar a ti también! ¿No? Claro Porque tú formas parte del juego Y tal, ¿no? Bueno ¿Qué es furia pero no puedes correr? Y tampoco puedes disparar O sea, me estás vacilando Dios, la peor furia que he visto en un ogro ¡Peor furia que he visto en un ogro! Lamentable Mira, te habría vuelto a vacilar con la furia Pero es que quería matarte rápido Es que se ha vuelto a entrar en furia En plan No puede hacer nada un ogro que entra en furia En Destiny 1 En plan Si está aquí atrapado Si no puede bajar, ¿sabes? ¿No hay una animación para los ogros que salten? Es interesante Igual en Destiny 2 sí ¡Murios! Tranquila, Omnigol Bueno, es que si no fuese por el resto de enemigos Omnigol, sabes que no haría nada Sabes que no tienes chance Sabes que no tienes chance Tienes una puntería horrible Incluso esquivar se te da mal Te puedes poner detrás de la columna esa Pero es que ves Así igual tú que yo En plan, tú tampoco me puedes dar ¿A qué estamos jugando, Omnigol, eh? ¿Eh? Lo único Que no podemos soportar de ti Son los gritos que pegas Y se han hecho tan clásicos Que hasta nos dan nostalgia Así que, Omnigol Al menos a los veteranos Ya no puedes hacernos nada, eh Oye, ¿me dejáis un poco De luz para... Oh, Dios Pinches suicidas Ah, luz para... Oh, vamos, vamos Espera, ¿puedo matarla ya? ¿O se vuelve a teletransportar? Vamos a ver, vamos a ver Oh, no, no, no Fuera, 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 fuera Pinche suicida ¡No! ¡Venga! ¡Oh, fuck! ¡Tío, what the fuck! Magia de la edición Dios, menos mal Que he hecho colega Este jambo En plan, no sabía Que había aparecido A mi lado En plan, Dios Menos mal O sea, cuando seas enemigo Enseguida te mato, ¿vale? Pero, mientras tanto Me has salvado la vida No me fío de este jambo Pero parece estar repartiendo Bastante Vale, vamos a seguir repartiendo Con él Vale, bueno, espera Voy a matarla No me fío No, me fío de ti Aléjate Muerte, gracias Gracias por la munición también Dios, esa no va a salvavidas Destruye ómnibus ¡Dembo! ¡Vaya combo! ¡Déjame salir de aquí! ¡Déjame salir de aquí! ¡Ya! ¡Jame! ¡Déjame! ¡Saltas! 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 Dios, 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 Dios ¿Por qué poco? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ya! Joder, me va a dar un ataque Gracias ¡Uf! ¿En serio? ¿Solo quedo yo en pie? Espera, si me ha unido alguien Oye, bro No, 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 no Tío, no aparezcas ahora Tío, me lo estoy haciendo solo No le queda nada Ómnibus, tío No aparezcas ¡Oh! Bueno, se ha dado tú No, frío, ¿vale? Pero, hey, bro Esta es cosa mía Aunque, bueno Ya que está Vamos a jugárnosla Como los guardianes Que sabemos que podemos revivir ¡Oh! ¡Oh, Dios! O sea, sabiendo que Puedes revivir ¿Te la estás jugando realmente? Bueno, si te preocupan Las estadísticas, sí Pero si fueses un guardian De verdad En plan No tienes estadísticas ¿Sabes? A menos que haya alguien Que lleve el recuento ¿Sabes? Como una carcasa de espectro Yo qué sé, tío Da igual Da igual A nadie le importan Tus estadísticas ¿Vale? No te ofendas Pero a nadie le importan ¡Oh! Solo las usan Para comparar las suyas Y es en plan Tío, da igual Da igual Olvídate las estadísticas De los demás ¿No? ¿Piensas las tuyas? Se me habían olvidado Los engramitas Chiquititos De las cascaras De abismos Y otras cosas Oye, y aún me dan Engramas verdes Bueno, al menos Se transforman Literalmente O sea, directamente En materiales del armero Gracias Gracias Omnigul Hola Hola ¿Dónde estás? Hola Morite Dios Bueno, al menos Se sirvió para quitarle El escudo ¿Sabes? O sea, pinche No Me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Me lo he pensado mejor Y me piro Espera Olé Olé My G Calma Dios Al menos Al menos tenemos Ahora otro jambo ¿Vale? Que parece que es Oh Cupulita Cupulita Sí, sí, sí Cupulita Cupulita La voy a Aprovechar Gracias Oh Qué sos suicidas Morite Eh, eh, eh ¿Quién me ha empujado? Calma, calma Compañero No me mates Me la estoy jugando Todo el rato Me parece que le queda Poco a la cúpula No hay cuenta atrás Oh, se acabó No Es el segundo cohete Esa granada Y tú La Omnigol flipando Oye, Omnigol Muérete, venga Se acabó Se acabó el vídeo Te acabaste tú Morite ya Dios No quiero Dejar de disparar Hasta que muera Pero Pero es que voy a morir Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Moríos explosivos Vale ¿Cómo está el titán? Ahí está Ahí está Volando Y eso No va No va Para terminar No va Buf Casi me mato Casi me mato Pero Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Tremendo Con vaso de habilidades Del vacío De Warlock Master Race Dios Se me ha ido la flapa ya Para terminar este asalto Hemos estado demasiado Rato aquí Bueno, a ver Este man se nos unió aquí al final Se lleva las recompensas Es del free Pero bien Oye, ¿me vais a regalar una llave maestra? ¿No? ¿No? No me pasa nada En fin Año 4 antes que era Y espero que le haya estado bien conmigo Y de hecho vamos a escuchar esto Bueno, lo podéis leer en los subtítulos valiosos Como os digo No es fácil Siempre prestar la atención a eso Cuando no te callas Si llevas tiempo sin jugar esto Pero Esto es más o menos Lo que podéis esperar este año 4 Quizás con campeones Quizás sin Shiba La Shiba como os digo No sé No creo que la reintroduzcan de este modo Así que ya veremos En cuanto a eso Pero hey Bendiciones a todos Espero que os haya gustado Recordar estas cosas conmigo Y bueno Experimentar de hecho Lo nuevo conmigo Al conde luna Voluntad de Crota En fin Nos vemos en el próximo vídeo Bendiciones Espero que les pasen bien conmigo Déjenme en los comentarios Cuál ha sido tu parte favorita Y bendiciones Felicidades Si es tu cumpleaños Suscríbete si no lo estás Dele a tu manera que la quieres Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!